Usted un día fue uribista, ¿cómo fue que un día se hizo uribista? Y le pidió a Uribe que le bautizara un hijo. Eso, esa, esa, mire, yo no he querido meter temas de la familia, María del Rosario, porque sería infame que preguntara por sus hermanos. Yo no meto temas de la familia, eso me parece infame y bajo. Y usted está metiendo aquí el tema de un niño que tenía un año de edad. Escúchame. Y me parece miserable, pero se lo cuento, ya se lo quiere saber. Los hijos simplemente llanamente no, porque cuando uno le pide a una persona... Es que eso es mentira, es que eso es mentira. Había un señor, alias el Padrecito, que usted se recordará el nombre porque no me acuerdo cómo se llama, que era jefe de prensa o periodista, fue embajador en el Vaticano, católico ortodoxo, que me preguntó un día, ¿usted ya bautizó a su hijo? Le dije, no, yo no los bautizo, sino cuando ellos decidan a qué religión quieren pertenecer. Y se escandalizó, dijo, se va a ir al infierno, al limbo, bauticémoslo aquí en la capilla del Palacio de Nariño. Y me ha costado esa infamia de que ustedes en un debate político traigan un niño de un año de edad al debate. Eso me parece miserable. Perdóname. Pero le contesto a Vicky. Simple y llanamente, Roy. Le contesto a Vicky. Una realidad que yo conocía era simple y llanamente que había un vínculo... Le contesto. Un vínculo de padrinación. Que desafortunadamente es un sacramento, y los que somos creyentes sabemos que no se puede deshacer, porque si se pudiera deshacerlo hubiera deshecho hace rato. Y que gracias a Dios tiene un buen padrino. Y que gracias a Dios tiene un buen padrino. No, 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 al contrario, al contrario. Si pudiera deshacer el sacramento lo habría deshecho. Ah, bueno. Pero eso no le importa a los colombianos porque es una cosa personal. Usted es la que mete a la familia en las discusiones.